Ellos están obligando con esta ley de estafa al pueblo, están negando la posibilidad de que las familias que ya tienen su vivienda, la paguen a precios justos. Porque cuando pongan en vigencia esa ley, si es que pueden, nosotros no lo vamos a dejar, pero si la pusieran en vigencia, les van a decir a ustedes, epa, su apartamento que costó 600 mil bolívares, disculpen, fue un error, borre ahí, póngale 2 millones 600, póngale 5 millones, póngale 8 millones.